TIEMPO FUTURO EN ESPAÑOL En esta clase dedicada al tiempo futuro, te traigo 12 nuevos verbos terminados en ARR. Este es el video número 2. También podríamos decir que estos verbos son considerados como verbos regulares. Una vez más quiero recordar las terminaciones para los pronombres personales en el tiempo futuro. En el video anterior estudiamos los 12 verbos irregulares del tiempo futuro, que coinciden con ser los 12 verbos irregulares del condicional. Muy bien, el resto de los verbos van a tener las mismas terminaciones. Bien sea si el verbos termina en ARR, ERR o IR. Como lo vemos aquí, tengo el caso de bailar, correr y decidir. Otra característica importante es que las terminaciones en tiempo futuro, para todos los pronombres, van a llevar tilde o acento gráfico. Excepto, para nosotros y nosotras, cuya terminación es EMOS, E, M, O, S y no lleva tilde o acento gráfico. Los demás conjugaciones sí van a llevar ese acento gráfico. Aquí están marcadas en resaltador amarillo para que las tengamos en cuenta. Entonces, va a quedar de la siguiente manera, estos tres verbos en futuro. Yo bailaré, correré, decidiré. Tú bailarás, correrás, decidirás. Él, ella, usted bailará, correrá, decidirá. Nosotros, nosotras, bailaremos, correremos, decidiremos. Vosotros, vosotras, bailaréis, correréis, decidiréis. Ellos, ellas, ustedes bailarán, correrán, decidirán. Iniciamos con el verbo AMAR, to love, en el futuro. Yo amaré, tú amarás, él, ella, usted amará, nosotros, nosotras amaremos, vosotros, vosotras amaréis, ellos, ellas, ustedes amarán. Yo te amaré mucho por el resto de mi vida. Bailar, to dance. Yo bailaré, tú bailarás, él, ella, usted bailará, nosotros, nosotras bailaremos, vosotros, vosotras bailaréis, ellos, ellas, ustedes bailarán. Ella bailará con José, porque él es un buen bailarín. Caminar, to walk, yo caminaré, tú caminarás, él, ella, usted caminará, nosotros, nosotras caminaremos, vosotros, vosotras caminaréis, ellos, ellas, ustedes caminarán. Yo caminaré, yo caminaré dos millas todos los días para bajar de peso. Cantar, to sing, yo cantaré, tú cantarás, él, ella, usted cantará, nosotros, nosotras cantaremos, vosotros, vosotras cantaréis, ellos, ellas, ustedes cantarán. Tú cantarás, tú cantarás, tú cantarás, en nuestro grupo musical. Comprar, to buy, yo compraré, tú cantarás, él, ella, usted comprará, nosotros, nosotras compraremos, vosotros, vosotras compraréis, ellos, ellas, ustedes comprarán. Comprarán. Ellos comprarán las frutas en el mercado. Entrar, to enter. Yo entraré, tú entrarás, él, ella, usted entrará. Nosotros, nosotras entraremos. Vosotros, vosotras entraréis. Ellos, ellas, ustedes entrarán. Ellas entrarán por la puerta trasera. Escuchar. Yo escucharé. Tú escucharás. Él, ella, usted escuchará. Nosotros, nosotras escucharemos. Vosotros, vosotras escucharéis. Ellos, ellas, ustedes escucharán. Nosotros escucharemos el partido en la radio. Lavar. Yo lavaré. Tú lavarás. Él, ella, usted lavará. Nosotros, nosotras lavaremos. Vosotros, vosotras lavaréis. Ellos, ellas, ustedes lavarán. Yo lavaré. Yo lavaré mis zapatos cuando llegue a casa. Nadar. Nadar. Yo nadaré. Tú nadarás. Él, ella, usted nadará. Nosotros, nosotras nadaremos. Vosotros, vosotras nadaréis. Ellos, ellas, ustedes nadarán. Nosotros nadarán. Nosotros nadaremos solo en la orilla del río. Pintar. 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 Yo pintaré. Tú pintarás. Él, ella, usted pintará. Nosotros, nosotras pintaremos. Vosotros, vosotras pintaréis. Ellos, ellas, ustedes pintarán. Ellos pintarán. Ellos pintarán su casa de color azul. Viajar. Yo viajaré. Tú viajarás. Él, ella, usted viajará. Nosotros, nosotras viajaremos. Vosotros, vosotras viajaréis. Ellos, ellas, ustedes viajarán. Yo viajaré por todo el mundo cuando sea rico Hablar, to speak or to talk Yo hablaré, tú hablarás, él, ella, usted hablará Nosotros, nosotras hablaremos Vosotros, vosotras hablaréis Ellos, ellas, ustedes hablarán Ustedes hablarán con el consejero escolar Muy bien, aquí tenemos las instrucciones para imprimir, recortar y armar el círculo de verbos dedicado al futuro Esta es la parte superior del círculo de verbos Donde iniciamos con estos 12 verbos que terminan en ARR Son considerados verbos regulares puesto que todos tienen las mismas terminaciones Este es el círculo que va en la parte de abajo Para armar nuestro círculo de verbos y poder jugar, practicar Y para poder memorizar estos verbos de una forma más efectiva, más didáctica y para divertirnos un poco Recuerda, suscríbete totalmente gratis Comenta, comparte este video con tus amigos o en tus redes sociales Regálame un like o me gusta si este video fue de tu agrado Recuerda activar la campana de notificaciones Yo espero verte en nuestro próximo video o próxima clase Mi nombre es Raúl Joven León Mi correo electrónico es rjoven66 arroba gmail punto com Me encantaría recibir noticias tuyas Bueno amigos, este es el final de la clase dedicada al tiempo futuro Y hoy estudiamos estos 12 nuevos verbos terminados en ARR Este es el video número 2 Gracias por el privilegio de tu tiempo y espero verte en nuestra próxima clase Hasta pronto amigos